qué tal a todos mis amigos este día quiero hablarles justamente de este perlante estoy transmitiendo desde la empresa más grande del ecuador pelucas y costizos y quiero contarle un poquito de este perlante como es el encendido esta marca es la Big Blue hacemos enfoque aquí de la marca Bruston Big Blue y muchas veces no sabemos cómo encenderlo y es facilísimo usted va a aplastar justamente aquí en el centro con el botoncito que tiene aquí atrás ustedes aplastan los dos al mismo tiempo y se va a encender y ahora para conectar el bluetooth solo lo tienes aplastado aquí varios segundos unos cuantos segundos lo vas y se va a parpadear una vez que parpadee entonces se puede conectar prácticamente un celular o el artefacto que tú quieras directamente a bluetooth así que este es una forma de conexión de esta marca hay varios modelos y de la misma forma lo vas a conectar así que bien gracias por vernos esto quería informarle porque a veces no se encuentra estos datos en internet pero yo lo estoy informando como es la conexión así que gracias por vernos chau chau